Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer este adorno con cartón y porcelana fría de una forma súper fácil. Así que si quieres aprenderlo, quédate a ver el vídeo. Para empezar vamos a necesitar dos trozos de cartón de 20 cm x 20 cm aproximadamente. Y también vamos a necesitar medio folio de papel. Lo vamos a doblar en cuatro partes. Con un lápiz voy a empezar a dibujar la silueta, la que vosotros queráis. Yo voy a hacer medio círculo, otro medio círculo y después un medio círculo grande hasta llegar a la esquina del papel. Como veis es súper fácil, no tiene mucha complicación. Dos medios círculos y uno mucho más grande hasta llegar a la esquina. Ahora lo voy a recortar. Una vez lo tenga recortado, lo vamos a abrir y nos debe quedar la figura. ¿Veis? Esto es lo que vamos a hacer. Y la vamos a colocar encima del cartón. De esta forma. Ahora marcaremos la silueta en una de las partes de cartón. Ya tengo la silueta marcada en uno de los cartones y ahora voy a volver a doblar el papel como lo había doblado al principio. Y marcaré un círculo en el interior, como estáis viendo en la imagen. En realidad lo que estoy marcando es un cuarto de círculo, pero al recortarlo va a quedar un círculo completo. Lo recortamos. ¿Veis? Una vez marcada las dos figuras, vamos a cortarlas con un cúter o con una tijera. Con cinta de carrocero o cinta de pintor voy a tapar todos los bordes del cartón para que no se vean esos hurquitos que tiene. Ya he tapado todos los surcos laterales y además le he hecho un agujerito en la parte de arriba. Y ahora con cola blanca y porcelana fría vamos a decorar todo el marco. Me voy a ayudar de estos palitos que sirven para modelar el fondant que compré en un bazar chino, pero si no tenéis podéis utilizar un palito de brocheta. Ponemos cola blanca para que se quede pegada a la porcelana fría. Bueno, esto realmente porcelana fría lo que yo estoy utilizando es pasta tipo polimérica. Es la receta de Lola Temprado que es la pasta tipo polimérica. Yo en este vídeo os diré porcelana fría, pero es pasta tipo polimérica la receta de Lola Temprado. Y tengo el vídeo en mi otro canal, Marivy González Manualidades. Y bueno, lo que he hecho ahora, lo que estoy haciendo ahora es un circulito, lo he puesto sobre la cola blanca y con el palito este de modelar lo estoy adaptando al agujero para que se quede bien pegado y aplastándolo con el dedo. Y ahora con este palito le voy a hacer unas rayitas. En la parte del lado, para cubrir el otro círculo voy a hacer una especie de almendra, tiene forma de almendra, la aplasto con los dedos y le voy a hacer también unos puntitos. En el otro lado voy a hacer otra igual, más o menos del mismo tamaño y la voy a decorar con unos puntitos. No te olvides de poner cola para que la pasta se quede pegada en el cartón, que eso es muy importante. Con un palito de brocheta o con cualquier otra herramienta le hacemos unos agujeritos. Y la decoración va a consistir en pequeños rulitos que van a ser simulando rosas y hojitas. ¿Veis? Un rulito aplastado, lo enrollo y eso es una rosa. La pego con cola y ahora vamos a poner rosas y hojitas. Las hojitas las voy a hacer como especie de lagrimita. La pongo sobre el cartón y luego la aplasto. Pero la voy aplastando con la misma herramienta y le voy haciendo los surcos de los nervios de la hoja con la misma herramienta. Es decir, que a la vez que voy aplastando le voy marcando los nervios de la hoja. Aquí puedes verlo con más detalle. Y de esta forma con rulitos aplastados y enrollados formando flores y hojitas vamos a cubrir todo el marco. Ponemos un poquito de cola para pegarlo y vamos a ir combinando las rositas con las hojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos todo el marco cubierto con hojas y rosas vamos a dejarlo secar un día entero. Ya tengo todo el marco cubierto como podéis ver y en la parte de abajo he hecho lo mismo que en la parte de arriba. Ahora lo vamos a dejar secar durante 24 horas. La otra parte del cartón la vamos a borrar con esta servilleta que es de tejido link clas que es muy similar al fieltro. Voy a utilizar un cuarto de la servilleta. Para pegarlo vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Aplico el pegamento sobre el cartón y lo extiendo muy bien. Y ahora lo ponemos sobre la servilleta. Voy a recortar el sobrante de servilleta dejando unos 3 centímetros alrededor del cartón. Os debe quedar algo así. Y ahora vamos a hacer pequeños cortecitos a todo alrededor de la servilleta. Con el pegamento vamos a ir pegando cada una de las pequeñas pestañas que habíamos hecho con la tijera. De esta forma vamos a cubrir todo el borde del cartón. Y una vez rematado todo os debe quedar algo así. También vamos a necesitar un trocito de cartón duro que vamos a pintar con gesso blanco de American Deco Art. Este trozo de cartón tiene que tener una medida más grande que la ventanita que nos queda en el marco que hemos cubierto con flores de porcelana fría. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a decorar el trocito de cartón con este trozo de papel de arroz. Para pegarlo vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento sobre la superficie de cartón y cuando esté bien extendido el pegamento y todo el cartón cubierto con él vamos a poner el papel de arroz por encima. Os preguntaréis por qué hemos puesto el gesso sobre el cartón. Pues os lo explico primero para proporcionar una base blanca para que el papel de arroz se vea bien, se vean bonitos los colores y segundo para que el cartón que es una superficie muy porosa no absorba el pegamento y que el papel de arroz se quede bien pegado. Ahora vamos a recortar todo el sobrante. Transcurrido el tiempo de secado así es como ha quedado el marco. Ahora lo vamos a pintar con gesso negro de American Deco Art. También puedes pintarlo con pintura acrílica negra o con pintura a la tiza de color negro. Con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color romance y la técnica del pincel seco vamos a aplicar una capa sobre el gesso negro. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible de pintura para dejar simplemente una pequeña sombra sobre la pieza. Muy poquita pintura. Para dar contraste sobre el rojo vamos a utilizar la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color rojo radiante. Vamos a aplicar esta cera con un pincel. Si no tienes este producto puedes utilizar la pintura acrílica en color rojo navidad de American Deco Art que es prácticamente el mismo color. Os debe quedar algo así. Para darle un brillo metálico dorado le vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre en color fiebre del oro. Esta vez la voy a aplicar con el dedo para conseguir un efecto más intenso. Ya tengo el marco terminado y ahora voy a pegar el cartoncito por debajo del marco. Para ello voy a utilizar silicona caliente. Una vez puesta la silicona vamos a hacer presión con las manos para que se quede bien pegado. Para darle un toque de brillo al papel de arroz le voy a aplicar un poquito de barniz satinado Dura Clear de Deco Art. Para terminar de montar el adorno de Navidad vamos a pegar la parte de atrás con la parte de delante. Para ello vamos a utilizar silicona caliente. Para decorar el borde voy a utilizar este cordón dorado y burdeos que me viene muy bien con los colores que he utilizado. Lo voy a pegar también con silicona caliente. Para rematar voy a poner un trocito de cuerda dorada como colgador y le hago un nudo. Además voy a poner este lacito en color rojo y dorado que creo que queda muy bonito y hace mucho contraste. Lo voy a pegar con silicona. Y ya tenemos el trabajo terminado. ¿A qué es precioso? Pues nada, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya nada más me queda despedirme. Te deseo felices fiestas y te mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal!